¿Qué te importa que yo ande con otra, que viva mi vida muy lejos de ti? ¿No te acuerdas que un día por tu madre juraste que nunca serías para mí? Yo recuerdo tus crueles palabras que a mí me dejaron tristeza y dolor Yo recuerdo los peores incultos que tú me gritaste por darte mi amor Pobrecita de ti, ¿cómo vas a sufrir por tu imbécil orgullo? Pobrecita de ti, ¿cómo vas a sufrir despreciando lo tuyo? Pobrecita, te sientes princesa, sin cara bonita, sin gloria ni honor Pobrecita, te espero en la vida, te espero un mañana de llanto y dolor ¿Qué te importa que yo ande con otra, que viva mi vida muy lejos de ti? No te acuerdas que un día por tu madre juraste que nunca serías para mí Yo recuerdo tus crueles palabras que a mí me dejaron tristeza y dolor Yo recuerdo los peores insultos que tú me gritaste por darte mi amor Pobrecita de ti, ¿cómo vas a sufrir por tu imbécil orgullo? Pobrecita de ti, ¿cómo vas a sufrir despreciando lo tuyo? Pobrecita de ti, ¿cómo vas a sufrir despreciando lo tuyo? Pobrecita, te sientes princesa, sin cara bonita, sin gloria ni honor Pobrecita, te espero en la vida, te espero un mañana de llanto y dolor Pobrecita de ti, ¿cómo vas a sufrir despreciando lo tuyo? Pobrecita de ti, ¿cómo vas a sufrir y lo tuyo? Pobrecita de ti, ¿cómo vas a sufrir despreciando lo tuyo?